Diálogo Abierto Buenas tardes, quiero un crédito para una peluquería, soy María Salazar, ¿qué debe hacer María? María debe ir el martes a las 8 de la mañana a la oficina de Fundapime ubicada en el edificio Funrevi, Avenida Libertador, Sector Patarata, piso 3. La vamos a atender, ojalá yo misma la pueda recibir junto a todo el equipo de Fundapime para darles la asesoría de cómo obtener el financiamiento, los programas de los que ya hemos hablado. Luego de eso, ella debe presentar el proyecto, el proyecto se recoge, se presenta al directorio, el directorio junto al presidente, aprueban el financiamiento, luego de que pasa por la firma y el papeleo de la notaría. Porque todo esto es muy importante que se entienda. Funcionamos como un banco privado, pero público, tratamos de disminuir la cantidad de requisitos que se pueda, pero respetando todo el procedimiento de ley que sabemos que debemos cumplir como administración pública que somos y por eso en algunos casos, o sea, para algunos son complicados, pero son breves procesos que estoy segura que vamos a llevar de la mano a feliz término si trabajamos en equipo. Dice Calidata, una respuesta para los niños y los entrenadores de la Escuela Deportiva La Feria que necesitan ayuda, por favor. Que se comuniquen conmigo y con mucho gusto, de todas maneras ya llevo anotado esta información y si puedo, los puedo visitar hoy mismo. Le dicen buenas tardes desde Yaritagua, Albarical. La alcaldesa y el gobernador dicen que todo está bien y las colas para adquirir alimento es de espanto. Tienen que salir a la calle. Tengo confianza en la avanzada progresista y el referendo va. Otro de los mensajes, ya el gobierno no tiene excusas ni argumentos creíbles para justificar esta terrible situación socioeconómica. Tuvieron todo el tiempo de poder y recursos económicos. Dicen que por dónde va usted, por qué circuito. Circuito 3, Parroquia Catedral y Santa Rosa. Le dicen a esta hora, buenas tardes, la dama es lo mismo que el gobernador, puro hablar del progresismo. El progresismo se ve solo por televisión, el estado es un desastre. Esto lo dice el señor Carlos Valor. Bueno, Carlos, siempre va a haber opiniones, pero en la calle puedes ver todos los programas que hemos ido realizando y estoy segura que vas a poder percibir el esfuerzo que hemos desarrollado para darle a Lara lo mejor. Le dicen, buenas tardes, quería preguntar a la invitada, ¿qué solución o plan de gobierno tienen para acabar la guerra económica? Porque solo hablan de activar la carta democrática y del referéndum. Bueno, la guerra económica se va a transformar en un mejor modelo económico que desde el punto de vista de generar una nueva estrategia que simplifique los trámites, que aperture al estado. Estamos sirviendo a esa crisis cada vez que nos rehusamos a abrir oportunidades de crecimiento económico y cerramos nuestra capacidad de acción. Yo creo que el cambio viene y viene pronto. Dice, buenas tardes, tengo máquinas selladoras de bolsas plásticas. Necesito un crédito, por favor. Debe acudir a las oficinas de Fundapime el martes, espero, no sabemos el nombre. No, el martes, de todas maneras yo te voy a pasar los números telefónicos. Ok, los esperamos el martes a todos. Todos quienes tengan la inquietud de acceder a un financiamiento crediticio a través de Fundapime que apoyamos la pequeña y la mediana empresa, también a los profesionales, las socioproductivas, las industriales. Pero que la idea es que acudan a nuestras oficinas para recibir la mayor información posible y que puedan obtener y canalizar el proyecto y el crédito. Dice, candidata, deja un número telefónico, mi número Pedro Luis Gutiérrez, Escuela Deportiva La Feria, para contacto y para cuadrar con usted. Ok, yo te voy a contactar, Pedro, y espero poder acudir a estas instalaciones hoy mismo. Bien, le dice, buenas tardes, señora. A Marilis, en una carpintería me gustaría buscar un apoyo, un crédito, ¿dónde debe dirigirme? Bueno, ya lo dijo. En Fundapime los esperamos. Dice, saludos a la diputada de parte de Coco Mono, muy bonita, cuente conmigo. Ay, muchas gracias. Bonita e inteligente. Dice, es Mario Torres, necesito que me ayude con un combo de construcción. Eso debe canalizarse con FunRevi, pero de todas maneras estamos prestos a colaborar en esa coordinación. Dice que, ¿cuál va a ser su labor cuando sea diputada? Por favor, lo dice María Pérez. Enfocada a ayudar al crecimiento económico del Estado, necesitamos desarrollar al Estado de Olara. Olara es una tierra de oportunidades y yo creo que tenemos que activar leyes que promuevan el crecimiento económico del Estado y también apoyar el crecimiento deportivo, cultural, de formación y educativo, que es lo que va a ayudar a transformar el futuro que queremos, que es un futuro de paz, a la realidad que hoy tenemos, que es una realidad muy crítica. Dice Reina, tengo ocho años esperando que me arreglen en la gobernación. ¿Cómo hago para que me ayuden? Para que hables con Henry, por favor. Ay, eso escapa de mí, pero podemos ayudar, igual que en el caso de combo de construcción, yo no puedo directamente resolver eso, pero podemos ayudar a coordinar y, bueno, en la institución nos pueden ubicar, que es en el piso 3 del edificio FunRevi, Avenida Libertadores, Sector Patarán. Le dice a Gianni Rodríguez, en el Estadio de Lujano, la escuela de béisbol menor nos robaron los implementos. ¿Será que nos pueden colaborar con pelotas y bates? Por favor, deja un número telefónico. La situación está complicada, Gianni. Sí, Gianni. Yo te voy a contactar para ponernos de acuerdo y ver de qué manera podemos priorizar, pero en este momento no hay suficiente como para tener ese tipo de problemas. Necesito un crédito, soy madre soltera con dos hijos, necesito que me ayuden. Necesito que acudas a Fundapime y revisemos para que te informes completamente de los programas de financiamiento que te ofrecemos y que puedas conducir tú la realización del proyecto. Enseñar a pescar. Exactamente. Enseñar a pescar. Y sobre todo aprender la responsabilidad de que primero se produce, se paga disciplinariamente, porque con lo que nosotros recobramos de los ingresos, de los créditos otorgados, es como podemos financiar a otros, es una forma cíclica de proceder. Wilfredo interactúa con nosotros y dice, Buenas tardes, soy un ciudadano rehabilitado hace ocho años, me gustaría ayudar a los ciudadanos de la calle y de la indigencia. Este es mi número, dejo un número telefónico. Te voy a contactar, Wilfredo, porque estamos programando algo muy bueno que pronto lo vamos a poder decidir comunicacionalmente. Dice Amarili, eres hermosa, te amo, antes amaba a Adri, pero se nos fue. Todo mi apoyo para ti, José Gómez desde Cabudare. Gracias, José, gracias. Vamos a seguir leyendo mensajes, llegan muchísimos y están llamando. Recuerden que esto es mensajería de texto. Dice Rafael Linares, ¿qué pasó con la avenida Uruguay? Bueno, esa avenida se está rehabilitando, se está tratando de buscar soluciones habitacionales para los habitantes. Bien, seguimos interactuando con ustedes, le dice que por qué circuito va, por favor. Circuito 3, Parroquia Catedral Santa Rosa. Dice Ojo Pelado en el Carmen con sus activadores. Vamos a tomar notas. Ok, seguimos interactuando con ustedes, llegan llamadas, llamadas. Dice Buenas tardes, quiero que me ayude, soy madre soltera. Este mensaje ya lo habíamos leído, le preguntan que cuál es el candidato a la presidencia, Marilis, lo dice el señor Rafael Gutiérrez. Bueno, el candidato a la presidencia lo vamos a decidir todos en unidad. Yo creo que el país se va a poner de acuerdo para que la persona que, lo que sí estoy segura es que va a ser el mejor. Bien, seguimos interactuando con ustedes, 0412-508-90-05, siguen llegando mensajes. Y dice, este es mi número, soy Zulay, para que me ayudes con mi arreglo. Es el arreglo que... Zulay, conmigo cuentas para ser una intermediadora, pero en realidad no te puedo ofrecer nada porque no conozco el procedimiento que llevas y hay que coordinarlo directamente con la Jefatura de Recursos Humanos del órgano cuenta al que tú formes parte. Marilis, te amo, eres la chica más bella, el progresismo. Otro de los mesas dice que... Honor que me haces. Le dicen que qué opina del progresismo en este estado, que no se ha hecho absolutamente nada. Las evidencias son otras, yo puedo dar el testimonio de cómo de otros estados, a través del proyecto Alcatraz fue un ejemplo, con coordinaciones con otros eventos que hemos ido realizando, Lara es un escenario de admiración, de gestión pública. Muchos quieren venir y aprender de cómo hemos gerenciado en momentos de crisis. Hay cosas por hacer, por eso seguimos trabajando, pero las cosas que se han hecho a los ojos del país son grandes cosas y yo creo que los larense tenemos que sentir y recobrar el orgullo de ser larense y de lo que tenemos en casa, que abramos los ojos y veamos las muestras, la evidencia, la infraestructura, todo lo que hemos venido desarrollando. Ya sé que me debo despedir, quiero darte las gracias, Angélica. Aquí fue el primer programa que vine iniciando mi carrera en la gestión pública como directora y hoy me siento muy contenta de retomar tu programa para impulsar el desarrollo político que esta vez vamos a hacer. Y vamos a hacer otro programa porque están llamando y bueno, somos un mensaje de texto comprometida. Le vemos a la audiencia, la aceptación y bueno, quedo invitada. Ya Angélica verá cuando me va a decir la fecha en la que voy a venir. Para culminar, vamos a imaginar, tienes al presidente de la República, Nicolás Maduro, al frente de ti en estos momentos. ¿Qué le diría a Marilis Donya? Queremos a este país, de verdad. El que no puede hacer algo tiene que soltar y dejar que otro lo haga. Bien, muchísimas gracias. A ti, Angélica, te quiero. Un abrazo inmenso. Por asistir a Diálogo Abierto, Marilis Donya, candidata por el Consejo Legislativo del Estado de Alara, secretaria juvenil de Avanzada Progresista y también es presidente de Fundapime, Coordinadora General del Plan Fénix, este y todos los programas de Diálogo Abierto a las 6 de la tarde, radio, televisión, transmisión simultánea. Nos vemos mañana con otro personaje.